A continuación vamos a disfrutar de dos grandes temas y para eso estoy con mi amigo y presentador de Impacto, Tony Dandrade. ¡Qué bien! Gracias José. Bueno, el primer tema es una promesa de cambio dedicada a todo un país. Y el segundo tema es una de esas canciones perfectas para cuando te partieron el corazón. ¡Ay, cómo duele, cómo duele! Para cantarla se unen dos poderosas voces al sonido más regional de nuestro México querido. Son los nominados Lenin Ramírez, Chesca y ¡Firme!